Bueno, volvemos ahora a la región metropolitana, a la comuna de San Joaquín, ya que un repartidor de delivery presuntamente fue detenido en medio de una detención ciudadana, la que tú comentabas al comienzo de este despacho. Todo esto ocurre en Avenida Vicuña Maquena, con en calle Virginia, cuando este hombre habría robado a una mujer que se encontraba transitando por este sector su teléfono celular. Es a raíz de esa situación en que los vecinos de la comuna de San Joaquín, que transitaban por esta zona a esa hora, se percatan de la situación, van en contra de esta persona que se trasladaba en una motocicleta, lo bajan de ella y lo desvisten, lo dejan completamente desnudo de la cintura hacia abajo. Llaman a carabineros cuando llega personal policial, se percatan que este hombre incluso habría sido golpeado en medio de esta detención ciudadana. Aquí es lo que se conoce hasta el momento, es que es un ciudadano venezolano de 28 años que está en situación irregular en el país y que tiene bastantes delitos asociados por robo de celulares precisamente en lugares con bastante afluencia de estudiantes, en barrios universitarios. Los invito también a que pasemos a escuchar declaraciones sobre esta detención ciudadana de la cual dio cuenta precisamente carabineros. Las horas de la tarde en la comuna de San Joaquín nos avisan a través de la central de comunicaciones que había una persona en la vía pública que momentos antes había sido un victimario, ¿no es cierto?, producto de un delito de robo por sorpresa. Esta persona fue detenida por civiles, concurre carabineros al lugar y efectivamente se encontraba semidesnudo, aparentemente agredido, motivo por el cual se le asista a esta persona, se procede a su detención, se entrevista con la víctima, la cual momentos antes en la calle en Vicuña Maquena se le habría sustraído su teléfono celular.